La Cumbia Vera Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Escumbia Vera Es que me a ver la mujer Escumbia Vera Escumbia Vera Escumbia Vera Escumbia Vera Es la mujer Escumbia Vera Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Es que me ampera, es que me ampera, es que me ampera esa mujer Es que me ampera Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Es que me ampera, es que me ampera, es que me ampera esa mujer Es que me ampera, es que me ampera, es que me ampera Es una mera, es una mera, es una mera ¡Bárbaro, Mardi! ¡Bárbaro, Mardi! ¡Bárbaro, Mardi!